Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal, soy Francis, muchas gracias como siempre por acompañarme un día más. Hubo un tiempo en el que me entretuve pintando una serie de mini cuadros en mini lienzos, como este que tengo aquí, en lienzos de 2x3 pulgadas o 5x7 centímetros, y bueno, tengo algún vídeo subido al canal. El vídeo de hoy es un recopilatorio de 5 de esos cuadritos, ¿vale? Que espero que os guste, y también os recomiendo que veáis este vídeo que tenéis aquí, en el que os cuento cómo convertir estos mini lienzos en imanes de nevera. ¿Vale? Una manualidad muy fácil, combinando, pues eso, la pintura con las manualidades, para hacer un detallito muy curioso que seguro que va a sorprender a todo el mundo. Así que nada, espero que os guste, y vamos a ello. Bueno, pues este primer cuadrito va a ser un paisaje con una gran montaña al fondo, con tonos lilas, igual que el cielo, y una hilera de árboles en primer plano. ¿Vale? Ya veis los colores que estoy utilizando, y nada, es muy sencillo, simplemente con un pincel fino, fino, pues bueno, pues vamos detallando nuestro cuadro, cuanto más fino sea el pincel, pues más detalle podréis darle al cuadrito. En este caso, bueno, ya vais a ver que no utilizo pinceles excesivamente finos, y tampoco voy a pintar con excesivo detalle estos cuadritos, ¿vale? Simplemente, bueno, pues vamos a tener un resultado como el que vais a ver. Queda muy curioso y muy bonito, y nada, espero que os animéis a hacer algo parecido. Gracias por ver el video. 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 Para este video. Gracias por ver el 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 video. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Vamos con el video. Vamos con el tercer ejemplo. Va a ser un atardecer con esos tonos característicos amarillos y anaranjados y va a la puesta de sol va a estar encuadrada sobre una hilera de montañas con diferentes tonalidades consiguiendo esa profundidad utilizando tonos más claros al fondo y más oscuros y más oscuros en el primer plano. Un cuadrito muy fácil sin mucho detalle pero muy muy resultante. Gracias. 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 Bueno para este cuarto ejemplo pues una marina sencillita con un par de olas en el primer plano vais a ver cómo voy a pintarlo de tal manera que voy a hacer que resalte un poco la textura de la pintura vale descargando un poco más de pintura de la habitual pues bueno va a quedar un cierto relieve en esta marina vale os animo a que hagáis algo parecido tanto si queréis algo parecido tanto si queréis hacerlo en estos mini cuadritos como os digo que podéis encontrar bueno pues en cualquier tienda de bellas artes o por internet o podéis intentar alguno de estos paisajes a tamaño más grande en un bienzo normal. Gracias. 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 Perito Moreno. En la Argentina. Ya os he contado alguna vez que yo mi luna de miel la pasé en Argentina y quedamos muy impresionados con este Perito Moreno una de las grandes maravillas de la naturaleza y bueno en este cuadrito pues voy a plasmarlo en miniatura y os recomiendo que veáis el vídeo en el que pintó el Perito Moreno a tamaño más grande en un lienzo normal vale lo tenéis aquí si queréis pinchar en este enlace en este enlace de aquí arriba vale y bueno espero que os guste como el resto de los ejemplos que habéis visto espero que van a la Naciones reales ya más ¡Gracias por ver el video! Gracias 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 por ver el video! ¡Gracias! 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 y... 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 y...